En un violento accidente se vio involucrado la mañana de este miércoles una patrulla de carabinero de Osorno al impactar con un moderno automóvil en la conflictiva esquina de calles Azapa y Chorrillos, en el sector de Ragüe Alto. Según testigos, el accidente ocurrió cuando el carro policial no habría respetado el signo par existente en la vía, colisionando con un automóvil marca Ford, el que resultó seriamente dañado en su parte delantera. Hasta el lugar llegó un equipo de la CIA para determinar las responsabilidades en este hecho, mientras que una vecina del sector señaló que la esquina es una zona donde permanentemente se registran accidentes. Más del tiempo ahí choque, choque, mucho choque. El sábado hubo uno, que fue bien fuerte, bien fuerte. Así que espero que pongan un semáforo pronto acá. Y es peligroso para las personas, que uno no puede transitar segura porque son de las cuatro esquinas que hay vehículos que van que vienen. Y en la tarde es terrible, terrible, terrible. Así que hay que, las autoridades que pongan algo de su parte y pongan un semáforo. El vehículo policial pertenece al retén Pampa Alegre y el choque se produjo en una mañana con mala visibilidad en la ciudad. Sin embargo, habrá que determinar el grado de responsabilidad de los hechos, mientras vecinos insisten en que debe regularse el sector con la instalación de semáforos. Porque refala el vehículo, porque el pavimento que está mojado, refala. Así que, qué bueno que estén ustedes acá. ¿Y su casa nunca se ha visto en la ciudad? No, porque yo vivo a la mitad de la cuadra, gracias a Dios no, nunca. No, vivo en esquina. Pero las personas que vienen en esquina siempre se han subido arriba a las veredas, los vehículos chocan. Corren peligro las personas que toman colectivo en las esquinas igual. Claro. Claro. Y el sábado un milagro, que no hubo algo grave, porque siempre hay gente esperando colectivo en las esquinas. Tanto el chofer del vehículo de carabinero del retén Pampa Alegre como el conductor del automóvil particular fueron llevados hasta el hospital base de Osorno para la alcoholemia correspondiente.